Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores, como siempre espero que les guste que ustedes la ponen con su precio y si se me like Chicos, este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal, vamos a ver que tal nos va, vamos a empezar por aquí poniendo nuestro nombre Vale, y bueno, perfecto, lo tenemos ahí, va a ser como un minecraft más o menos por lo que he visto en los screenshots, así que está bastante interesante para probarlo Creo que no hay más opciones, vamos a darle play de una vez, a ver que es lo que tenemos que hacer Muy liviano, eso sí, menos de 50 megas, así que vamos a ver si nos logra sorprender Bueno, bueno, no está mal, miren, miren esto chicos, al igual que minecraft, vean esto Al igual que minecraft, se mueve muy bien Vale, porque no puedo saltar, ah sí, sí, salta suavecito Bueno, bueno, pues entonces, empezar que A ver, construir Construir, construir ahora ¿Dónde? A ver ¿Dónde lo vamos a construir? Hagámoslo aquí yo creo, puede ser, a ver Uy Bueno, ¿qué construimos ahí? Está bastante sensible el movimiento de esto Puedo también volar, mira Ah, pero no ¿Qué es lo que hace? Qué chistoso, eh Oh Está bastante sensible ¿Dónde está lo que construí? Quiero ver si puedo Eh, a ver Estas son las construcciones Quiero construir esto Pero no veo Del lado de allá Mira, cada vez que construyo algo Vuelvo y caigo aquí ¿Cómo puedo Empezar a A ver ¿Cómo puedo empezar a esto? A ver Es que no tengo pica No tengo nada chicos Vamos a ver Vamos a ver si puedo Tomar Eh, a ver Por acá Small Wood Farm ¿Dónde están mis? A ver Market Bueno, ¿dónde puedo yo? Cada vez que salgo Yo vuelvo y entro acá Este tipo acá Uf Miren todo lo que tengo, eh Todo esto Pero en todo esto No tengo A ver Voy a empezar a equipar Algunas ciertas cosas A ver si hacemos Una pequeña casita por aquí Voy a llevarme esto A ver ¿Por qué no lo puedo llevar? O sea, quiero llevarme Estas ¿Por qué no puedo? O sea, tengo esto aquí Chicos Me perdonarán ustedes Pero, o sea Lo que quiero ponerlos Es acá abajo Ah, vale, vale Perfecto No, esto no Bueno, entonces aquí Quiero llevar esto Esto Y esto ¿Vale? Listo Voy a hacer un Oh Bueno Pero miren dónde queda Esto O sea, sería así Un momento Esto está chistoso La forma De usar esto Yo creo que todo es de 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 aprender Sabe cuál Pero tiene una sensibilidad Muy, muy alta Chicos Bueno A ver Yo puedo tocar aquí Tengo la Tengo la pregunta A ver Está siendo de noche Está siendo de noche A ver Tengo problemas Ahora no se quiere mover la cámara Bueno Volvió otra vez Bueno Quiero hacer una casita Antes de que nos coja la noche Pero A ver Está súper sensible Vamos a ver un momentito Algo A ver Aquí no ajustes Sonido Primera persona Vamos que no me deja No me deja No me deja O sea Quisiera mejorar un poquito La sensibilidad Porque siento que está Muy, muy sensible Se ha hecho de noche Yo sigo poniendo Cosas por acá Oh ¿Cómo hago para quitarlas? Se va a hacer de noche ¿Cómo hago para quitar las cosas? Por ejemplo Miren Tengo esto ahí ¿Cómo hago para quitarlo? Estoy tocando sobre ellos Porque es que no tengo Ningún pico No tengo nada A ver Mira es que se puede hacer Tengo O sea Tenemos ya aquí De todo Déjenme ver Para decorar todo ¿Y esto qué es? Bueno A ver Pensé que donde yo ponía el dedo Y donde estaba el recuadrito blanco Lo iba a poder poner Pero No Entonces por ejemplo Quiero esto Ahí Dios Qué mala sensibilidad Está súper súper alta Bueno Pues no voy a poder Ni siquiera construir Una casa Esto es de práctica Pero Voy a hacer un encierro aquí Un encierrito A ver Giramos Vamos a cerrar esto Perfecto Vamos a hacerlo así Medio medio Señores Para que el tipo Simplemente logre Voy a dar una ventana Por ahí Esto más que una casa Parece una trinchera Literalmente Si va a ser una trinchera Bueno Ahí está Otro poquito más alto Ahí está la puerta Seguimos con la sensibilidad Superiormente alta Empezó a llover Bueno Pues pongamos esto Acá arriba Aquí Está tronando y todo Pero tú no te preocupes Amigo Que Uf Está tronando Chicos Que no se preocupe Nuestro querido amigo Porque Vamos a hacer un Techito aquí Para que no se siga mojando Luego vamos a ir A explorar un poco Oh Dios A ver Espérame Salgo un momentito Espérame Salgo Ah ok Desde ahí Mejor dicho La casa quedó Fue a la altura De O sea No puede ni saltar Porque se golpea Con el techo Uy Estoy poniendo Cosas abajo Pero aquí Pero no me van a decir Que por lo menos Chicos Tiene 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 Donde meterse Listo Listo Ahí me dio Chambón A los chambonazos A ver A ver Déjame salir Ahora no tengo Por donde salir Ahora no puedo salir A ver Y todo Por Y todo Porque no Oh Listo Miren como Para salir Bueno Ahí está Mi Mi casita Mi pedacito De 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 casa O sea Es un Es un lugar En donde ya no puedo Ni entrar Ahora porque Quedo todo cerrado Listo Pero A ver Tengo una duda Eh Bueno Voy a poner esto Aquí A ver Aquí Uff Que locura Ahora me pregunto Como puedo retirarlas O sea Ya no quiero nada Como la retiro Miren es que no puedo Chicos No puedo No puedo retirarlas Como hago No veo A ver Donde Donde no veo No tengo una pica Ni nada de esto Donde puedo construir Las herramientas Es que no veo herramientas Eh No veo herramientas Citas personales Esto acá Eh No tengo dinero No tengo dinero Y tampoco tengo experiencia Porque A ver Necesito dinero Miren esto O sea Yo estaba haciendo Intentando hacer este refugio Ahí Para escamparme Por lo menos de la lluvia Y resulta que Puedo hacer ya una casita Así como lo que estaba haciendo Super sencilla Pero cuesta Eh 50 monedas Tengo cero Construcciones generales A ver Ya me salgo de aquí El tipo vuelve y cae Para que esta cámara Ah Primera persona Pero se bloquea mucho Ahí está bloqueado Bueno ya volvió Ahí está bloqueado Aquí estamos en primera persona ¿No? Tercera persona Apenas vamos a nivel 1 Esto no sé Miren esto Ah Ahora ya Pero como me elevo más A ver Jejejeje Para volar Miren Miren como vuela Pero solamente A 5 centímetros Del suelo A 5 Sí 5 centímetros Bueno pues El saltito es ahí Chiquitito Es más Ni siquiera Me dejé un caballo Chicos Qué locura No 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 Bueno Pues me ha quedado Supremamente grande Saber cómo quitar Por lo menos las cosas O sea No tenemos un pico Chicos No tenemos un pico Aquí dentro De las cosas que tenemos Pues tenemos esto Candelabros Cosas Cercas Cuadros Y esto Miren esto por acá Hasta flores tenemos Pero en todo esto No tenemos Un pico Llego a esto Y no sé cómo Cómo quedarme Dios mío Error Ah Vale 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 Bueno A ver Parece que lo he conseguido Al final Pero este tipo No salta nada Chicos Parece que lo he conseguido Al final Qué malo A ver Parece que lo he logrado Conseguir al final De todo señores Para poder quitar las cosas Entonces hay que tener Presionado Aquí O sea en pantalla Aquí Pum Lo quito Pero dice Error desconocido ¿No? Uh Se escureció nuevamente Se escureció nuevamente A ver Ahí las quité Ahí las quité A ver acá Bueno Ahora sí Ya pude quitar esto Pero Pero igual dice Error desconocido Error desconocido Dice bueno Pero por lo menos Puede quitar esto Venga chicos No, no, no Vamos a dejar el review Por aquí A ver El jueguito es súper liviano Casi como 40 megas No, no ocupa nada más Pero Bueno Pienso que hace falta La opción de craftear Como decíamos en Minecraft La opción de poder Tener una piedra De tener un palo Y crearte un hacha Para ir a picar Y todo Se bloquea bastante La sensibilidad Está muy alta En un momentico Pum Volte a mirar Para otro lado Eh Y fíjense En lo del salto Yo no sé O sea Miren Miren ese saltito Que da chicos Miren O sea Es que ni teniendo Presionado Es que no puedo O sea A ver A ver ¿Cómo dice aquí? Miren Es que no Es que no puedo chicos No Realmente No Le falta Le falta un poco Pero bueno Los amantes de Minecraft Que quieran probarlo Y me dicen Que tal les parece Yo creo que La review La he dejado por ahí Porque no me ha dado Muchísimas ganas De continuar con el juego Pero bueno La idea Obviamente es traer La review De los juegos Al canal Y aquí está Y esta es mi opinión Quisiera saber también La de ustedes Si lo prueban Que tal Al final Logré saber Como se quitaban Las cosas del mapa Y estén Yéndole ahí Aunque de una Dice que hay un error Desconocido Así que creo Que hizo falta un pico Para poder No sé Empezar a construir Alguna cosita Y que sea mucho más fácil Señores Hasta la próxima Muchísimas gracias Por estar aquí Chau chau